Oh, Dios, que acalcí a Dios. Liturgia de las Horas. Oración de la Tarde. Vísperas. Viernes Santo. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno. Brazos rígidos y yertos, por dos garfios traspasados, que aquí estáis por mis pecados, para recibirme abiertos, para esperarme clavados. Cuerpo llegado de amores, yo te adoro y yo te sigo. Yo, Señor de los señores, quiero partir tus dolores. Subiendo a la cruz contigo. Quiero en la vida seguirte, y por sus caminos, irte alabando y bendiciendo. Y bendecirte sufriendo, y muriendo bendecirte. Que no ame la poquedad, de cosas que van y vienen. Que adore la austeridad, de estos sentires, que tienen sabores de eternidad. Que sienta una dulce herida, que ansia de amor desmedida, que ame tu ciencia y tu luz. Que vaya, en fin, por la vida, como tú estás en la cruz. De sangre los pies cubiertos, llagadas de amor las manos, los ojos al mundo muertos, y los dos brazos abiertos, para todos mis hermanos. Amén. Salmo 115 Antífona Escuchen, pueblos todos, y miren mi dolor. Tenía fe, aun cuando dije, ¡qué desgraciado soy! Yo decía en mi apuro, los hombres son unos mentirosos. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. Vale mucho a los ojos del Señor, la vida de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Me ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchen, pueblos todos, y miren mi dolor. Salmo 142 Antífona Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas, como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones, considero las obras de tus manos, y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti, como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana, hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto. Cántico de Filipenses Antífona Jesús, después de haber probado el vinagre, exclamó, todo está cumplido, e inclinando la cabeza, expiró. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, después de haber probado el vinagre, exclamó, Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, expiró. Lectura breve. Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Cuando le insultaban, no devolvía el insulto. En su pasión, no profería amenazas. Al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados, subió al leño, para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas nos han curado. En lugar del responsorio breve, decimos esta antífona. Cristo por nosotros, se sometió, incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Cántico evangélico. Antífona. Siendo enemigos, hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Siendo enemigos, hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Preces. Al conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de la que brotó la vida del mundo, oremos a Dios Padre, diciendo, Por la muerte de tu Hijo, escúchanos, Señor. Mantén, Señor, la unidad de la Iglesia. Protege al Papa Francisco. Por la muerte de tu Hijo, escúchanos, Señor. Santifica por tu Espíritu a los obispos, presbíteros, diáconos y a todo tu pueblo santo. Por la muerte de tu Hijo, escúchanos, Señor. Acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos. Por la muerte de tu Hijo, escúchanos, Señor. Congrega a los cristianos en la unidad. Por la muerte de tu Hijo, escúchanos, Señor. Haz que Israel llegue a conseguir en plenitud la redención. Por la muerte de tu Hijo, escúchanos, Señor. Ilumina con tu gracia a los que no creen en Cristo. Por la muerte de tu Hijo, escúchanos, Señor. Haz que los ateos lleguen a descubrir tu amor a través de las obras de la creación. Por la muerte de tu Hijo, escúchanos, Señor. Guía los pensamientos y decisiones de los gobernantes. Por la muerte de tu Hijo, escúchanos, Señor. Concede tu consuelo a los que se sienten tristes. Por la muerte de tu Hijo, escúchanos, Señor. Da tu perdón pleno a los difuntos. Por la muerte de tu Hijo, escúchanos, Señor. Dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Mira, Señor, con bondad a tu familia santa, por la cual Jesucristo nuestro Señor aceptó el tormento de la cruz, entregándose a sus propios enemigos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.